¿Vamos a ver? Nosotros estábamos controlando parte del juego, habíamos avisado con una situación de William, por izquierda, después del gol tuvieron dos o tres cruzamientos, dos o tres iniciativas, más por pérdida de balones nuestro que por virtud, por ahí en la construcción de ellos, y en el segundo tiempo nos vimos obligados a cambiar por los cartones amarelos, por situación de tener más gambeta, más duele individual, porque era una cuestión lógica de que iban a replegar y buscar el contragolpe. Yo creo que para ganar de visitante, las tres o cuatro situaciones que tengamos, tenemos que convertir. Creo que el equipo ha hecho buenos partidos, pero sin duda es que la contundencia, y hablo en general del equipo, hoy están siendo más contundentes los rivales que nosotros. Entonces hay que tener calma, yo creo que eso en algún momento lo podemos recuperar, porque tenemos jugadores con gol, tenemos nuestras oportunidades, y así como en algún momento del campeonato quizás no generábamos tanto, pero éramos contundentes con los goles, creo que esa parte la tenemos. Fuimos a buscarlo, tuvimos dominio territorial, solamente faltó ese gol para al menos poner las cosas igualadas, y ahí tener la expectativa de ganar. Es injusto, es injusto el resultado, y bueno, quizás en el fútbol hablar de justicia, en justicia no tiene mucho sentido, pero siento que en estos partidos lo que nos ha tocado perder, no nos hemos llevado nada en cuanto a puntos, y creo que merecimos tanto el juego pasado como el de ahora, merecimos más. No queremos llevarnos a algún punto, seguro, de eso estoy seguro. Buenas tardes, sube el día, Lucas Molda, Litoral Luz. Quería te preguntar sobre el primer gol del Fluminense. O Rafinha criticó mucho a arbitraria de la sinalización del gol, acabó lendo el cartón, y habló de una entrevista de la justicia, además de él ser el capitán. ¿Vosotros no gustaron de la sinalización, de la analización del árbitro para marcar el gol del Fluminense? Quería la su explicaña del primer gol y también entender la escalación inicial de haber comenzado, con Willian y con Sabino Nazaca. Y después, por supuesto, ir trabajando el partido a medida que pasaran los minutos. Creo que hizo un buen partido, Willian. Es el segundo partido titular, jugó con personalidad, se generó dos situaciones buenas. Está mostrando personalidad a Willian, está mostrando condiciones, por supuesto que hay que ir paso. Y bueno, después, no sé cuál fue la otra pregunta. Ah, y de Sabino, venía jugando, lo había hecho bien los dos partidos anteriores. Este partido jugó bien, más allá que en el primer gol el delantero gira sobre su propio eje y define bien. Creo que hay virtud también del centro atacante, porque lo hace muy rápido. Pero me está gustando Sabino, eso no significa que siga jugando Sabino, porque Alain lo ha hecho muy bien también, porque inclusive hoy cuando le tocó entrar también está en un buen nivel. Ni hablar Robert. Así que iremos viendo partido a partido, pero que haya jugado Sabino tiene que ver con la continuidad de los últimos dos partidos. Entonces creo que se merecía jugar este partido para que siga demostrando. Y bueno, por supuesto nos da una salida con el perfil zurdo que era importante. Primero gol, a ver, yo en esto ya no protesto más, yo no puedo protestar más porque estoy marcado, como ya lo he dicho. Lamentablemente en ese aspecto no puedo ayudar a mis jugadores, coincido 100% con lo que dijo Rafinha. Pero vos fijate que el que protesta, por más que sea capitán en el caso de Rafinha, y que después me cueste un cambio, porque no es solo la amarilla. Si yo a Rafinha lo dejo medio tiempo más, me lo expulsa. Entonces no es solo la equivocación del árbitro, que está a la vista que hay una equivocación. Si no te... También te condiciona sacándole una amarilla al capitán. Digo, si Rafinha no puede hablar, ¿quién puede hablar? Nadie puede hablar. Hay un autoritarismo total de los árbitros. No, no, ya ni el capitán puede hablar. Vos viste lo que hacían los de Internacional la otra vez que se trocaban la cinta de capitán para ir a hablar con el árbitro. Eso no lo vi en ninguna parte del mundo, pero los entiendo por qué hacían eso. Hacían eso porque cada capitán que iba a hablar amonestaba. Acá no respetan nombres, no respetan trayectoria, no respetan contexto. No respetan nada las ternas arbitrales. Nada respetan, nada. Que no me respeten a mí, que soy extranjero, que soy entrenador, me la banco. Que no respeten jugadores como Moura, como Rafinha, los capitanes de los demás equipos. Eso creo que deberían rever esa parte, porque aparte por contexto tienen que tener más humildad. Porque el primer gol estaba bien que el capitán vaya a hablar, porque había confusión. ¿Y cuál era la acción? Que en realidad para nosotros no la había. O sea, si el árbitro no pita, ¿cómo el árbitro permitir que Tiago ponga la pelota en el piso, la toque con la mano? El árbitro da la ley de ventaja y le da la espalda a la jugada. Se vio en toda la cancha. Después yo ahora la volví a ver con las imágenes. Entonces, da la ley de ventaja, no, le da la espalda a la jugada. Te hago apoyar la mano en la pelota y es mano. Es mano. La va a ver al bar y no sé qué es lo que pasa. Yo pensé que cobraba falta. Y no sé. El silbato no lo tocó en ningún momento. El silbato no lo tenía en la boca, ni pitó. Entonces, ¿cómo cobró la falta? Si estaba de espalda. ¿No? Era una jugada confusa para Tiago, está bien. Pero era... Dilo libre al revés. Mano. ¿Eh? Bueno, no te digo, no solo esa equivocación que desemboca en un gol, sino también después me amonesta un jugador. Se distorsiona el partido. Yo ya no puedo protestar mal. Puedo hablar acá, ¿viste? Entonces, hablo acá. No meu día, boa noite. Nicolás Teixeira, Rádio Sintonia Esportiva. Foi falado durante a semana pelo auxiliar Max Cuberas sobre o Luciano, o posicionamento do Luciano. Mas eu queria de você, como você entende ele também dentro de campo com o Lucas. O posicionamento do Lucas, ele é em função do Luciano, porque a gente viu inúmeras vezes o Luciano rendendo mais como segundo atacante junto ao Caleri. Você acha mesmo que o Luciano só pode jogar como meia? Ou você entende o Luciano como o segundo homem de atacante? No, no. Yo creo que es meia atacante para terminar como atacante. Es una posición cercana a Caleri. Yo no eso coincido. Lo que pasa que... Cuando Luciano juega por dentro, es un meia atacante para llegar como atacante desde atrás. Y conmigo ha hecho innumerables de goles también. ¿Por qué? Porque cuando hay cruzamiento, él llega desde atrás. Cuando hay espacio, te puede rematar también en zona 14, en zona caliente, escadelaria. Con nosotros Luciano ha andado muy bien. Muy bien. Y Luca también. Hasta el punto que lo hizo en la selección. Entonces, eso es un juego que yo no... no... no pretendo entrar. No pretendo entrar. porque cuando uno juega por dentro, en el caso, llámese Luciano, llámese Luca, es porque siento que puede estar el partido por ahí, por ahí, con esa característica. Y cuando uno juega por fuera, lo mismo. Porque el otro día, con Atlético Mineiro, escuché por ahí que Lucas tenía que jugar por adentro y que Luciano no estuvo jugando en su posición. y eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Porque si no, explíqueme por qué Luca la rompió afuera, hacia adentro, aprovechando los espacios que otorgaba a Luciano yéndose como otro punta, llevándose a Octavio de una persecución y dejando espacio para que Rato y Luca puedan hacer el duelo individual hacia adentro. Entonces, el posicionamiento de uno hizo que los otros, con sus virtudes del duelo individuato como Luca, puedan encontrar espacio con la gambeta hacia adentro. Y Luciano, de la posición de medio atacante a atacante, llevarse a su persecución como Octavio a una posición más defensiva. Ese espacio hizo que nosotros tengamos jugar adentro y cada cruzamiento nuestro por derecha o por izquierda, cuando podíamos hacerlo, teníamos siempre a uno o dos en la y eso es por la característica de los jugadores. Y no hicimos el gol porque estamos en esa racha donde no podemos ser lo contundente que por ahí fuimos en otro momento. Y hoy acontece lo mismo. Vos para en el Brasileirado, el dominio que tuvimos nosotros fue un poco parejo, como ellos hicieron el gol y los últimos diez minutos empujaron un poco más, la sensación que no hicimos un buen primer tiempo. A mí me hubiese gustado hacer un mejor primer tiempo. Creo que fuimos precisos en algunas situaciones. tuvimos nuestras oportunidades, tuvimos nuestro dominio absoluto y podríamos haber tenido más situaciones de gol y no las pudimos tener. Entonces estamos en ese momento donde por ahí estamos generando una buena construcción, nos está faltando tener un poquito más de situaciones de gol y las que tenemos por ahí en otro momento entraban y es más fácil. Ahora el rival llegó tres veces o dos goles le está tocando al rival ser contundente. Entonces creo que pasa por ahí. el otro día el otro día Mineiro cuántas veces llegó? Una. Ni siquiera en una situación de gol. Pero bola parada. No estamos teniendo esa suerte esa contundencia que por ahí se necesita para poder sacar puntos de visitante. Esa última parte no entendi. desculpa falando rápido como es que está siendo lidado también dentro del clube esta cuestión que están recibiendo apoyo. Ah, ok. Ok. Perdón, eh. Perdón. Sí. No, no, perdón. No, no. Por supuesto que esa situación nos conmoviendo, no. No. Simplemente ahora nosotros sentimos que hay cosas que la estamos haciendo bien dentro del campo, estamos teniendo nuestro momento, nuestro control del juego, pero por supuesto que que a veces haciendo menos te llevas un premio, digamos, un premio, digamos, un triunfo y otras veces nos pasa como ahora que tenemos la sensación de haber dominado gran parte del juego o como pasó con Mineiro o como pasó con otros equipos y nos quedamos sin nada. Yo creo que es un poco la explicación del así es el fútbol, hay que saber salir de esta racha de merecimiento pero que no podemos concretar y por último la idea nuestra en el Brasileirado es meternos entre los primeros cinco equipos como he dicho, estar siempre ahí en conversación de los primeros puestos no es fácil y obviamente vamos a pelearlo hasta lo último para estar ahí arriba. Con respecto a la Copa Brasil y con respecto a la Copa Libertadores haremos el máximo esfuerzo para poder pasar de fase. Por supuesto en Copa Brasil hay que revertir la serie cosa que es difícil pero lo podemos hacer y Copa Libertadores todavía no arranca Libertadores todavía no arrancó cuarto de finales y por supuesto tenemos nuestra nuestra fortaleza como para poder